Sufre, corazón, mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si le he ofendido, perdóname en compasión. Mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si le he ofendido, perdóname en compasión. Perdóname, si le he ofendido, perdóname en compasión. Perdóname, si le he ofendido, perdóname en compasión.